Música 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 Ok mi gente este es el estudio sensei Michael Arias Nosotros somos el cuarto contacto Y queremos enviarle un saludo bien fuerte a la agencia de viajes JL JL Gracias por ese apoyo tan inmenso JL JL No me joda no me sale no me llame Para que la proxima semana la cambie Que le guste el reggaeton Y el guaito suave Que no sea intensa Que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presente a su hermana Que sea mi novio del fin de semana Wow A ella le gusta conmigo chocar Sabe que le hago sentir la presion Ya me den a este mami pantalon Wow que sensacion Vente con moni mamita pa'cao Tírame todo ese booty pa' atrás Sabe que tu quieres conmigo sudar Date la vuelta o piense en ma' Eso si toma con viento el beat Cuarto contacto con el moni Vamos el tiempo a su estar si Ah Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones Y no quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando porque Nosotros somos el cuarto contacto con el moni moni